Con el objetivo de fortalecer el ecosistema emprendedor paraguayo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, realizó la primera edición del Incubatón. Las incubadoras de emprendimientos, encargadas de asesorar e impartir mentorías a pequeñas y medianas empresas, participaron de talleres y disertaciones a cargo de especialistas internacionales. Tenemos la oportunidad de presentar por primera vez en Paraguay el Incubatón 2019. El objetivo de esta actividad es presentar a las incubadoras y a los actores del ecosistema de innovación las herramientas utilizadas por un ecosistema más dinámico que el nuestro, que es el argentino. Y vamos a estar hablando de algunas metodologías utilizadas para el modelado de negocios y así también la experiencia que ellos tienen con una red de mentores. Una red de mentores es actualmente un desafío en Paraguay, así que tenemos que ver cómo ir construyendo, porque los emprendimientos, la calidad de los emprendimientos depende mucho del apoyo que nosotros estemos dando desde las incubadoras de empresas. Así que ese es el impulso que el CONACYT está tratando de desarrollar, junto con otros actores, ¿verdad?, impulsando este ecosistema que es incipiente, pero que está prometiendo mucho. El secretario ejecutivo de CONACYT, Idelit Molinas, indicó que la institución se aboca a potenciar un sistema de instrumentos de apoyo a emprendedores. Dentro de lo que es promoción de emprendimientos, estamos trabajando muy de cerca con incubadoras y también promocionando a emprendedores, o sea, que tienen una idea que quieren transformarla en un producto que tenga una demanda. En ese sentido, hace falta no solamente una idea creativa, sino hace falta también tener un sistema de instrumentos de apoyo. Entre ellos están las incubadoras que brindan ese servicio, están los mentores, están fuentes de financiamiento alternativa y también Capital Semilla, que es lo que brinda hoy en día el CONACYT a los emprendedores. Como parte de la agenda del programa Proinnova, se habilitará más adelante una línea estratégica exclusiva para el fortalecimiento de las incubadoras.